Muy buenos días jóvenes, vamos a dar inicio a lo que corresponde a las clases virtuales de matemáticas, pero hagámoslo con una pequeña oración, así es que inclinemos nuestros rostros para orar. Amadísimo Padre Celestial Jehová, te damos gracias por este nuevo día, por este bello amanecer. ¿Cómo nos va a ser bello amadísimo Padre si es un día que tú nos estás regalando? Nos das la oportunidad de tenernos aquí frente a cada uno de los compañeros, aunque sea por medio de una pantalla amadísimo Padre. Somos muy dichosos de ser privilegiados y podernos conectarnos por lo menos de esta manera. Hay muchos, no solamente dentro del país, sino a nivel mundial que no pueden recibir educación de ninguna manera. Y nosotros estamos teniendo acceso a esta amadísimo Padre y por eso estamos muy agradecidos. Asimismo por el alimento diario que nos das, no nos falta un plato de comida en la mesa y por eso estamos aquí para agradecerte. Y desde luego, cómo no pedirte amadísimo Padre que durante el transcurso del día veles por nosotros, por cada uno de nuestros compañeros que se encuentran hoy en este día aquí, junto a nosotros en esta clase. Que nos vaya bien y por eso deseamos ponértelo en tus manos. Sabemos que con tu ayuda todas las cosas van a ser posibles, amadísimo Padre. Sabemos que no nos irá mal si ponemos nuestro corazón, nuestra fe en ti. Así mismo te pedimos por nuestras familias, por las personas que están pasando por momentos difíciles, darles fortaleza para seguir adelante. Y todo esto, por supuesto, te lo pedimos a través de tu hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Listo chicos, entonces vamos a continuar con lo que estamos trabajando. Serían nuestros vectores, obviamente primero lo que es repaso general. Mientras vamos copiando y todo esto, borrando la pizarra, el archivo ayer no se los pude pasar porque me había olvidado de poner sus notas, sus calificaciones de la lección que pasó, que dieron pues. Y por eso no les pasé, pero hoy día ya les pasé hace unos minutos. Pueden revisar. Y se van a percatar que obviamente, aparte de lo que les califica ese sistema. Yo también reviso, checos, si es que pronto se equivocó o no, porque saben que las máquinas regularmente se las programa. Y obviamente no pueden tomar ciertas decisiones que nosotros las personas las tomamos. Observar en qué está bien, en qué está mal de pronto. Porque vuelvo a decir, son las máquinas son programadas y se le puede poner. Si esta pregunta está correcta, póngale bien, pero no va a saber en qué se equivocó o algo. Así es que de todas maneras, yo revisé. Y si usted piensa que estoy equivocado, pues al finalizar la hora, hoy a mí mismo nos quedamos y ahí revisamos. Por favor, este señor Santiago, podría apagar su micrófono. Le agradecería mucho. Muchas gracias, porque si usted apaga los micrófonos, se escucha un eco. Y aparte de que se cambia la pantalla, pues no. Entonces, revisemos nuestro ejercicio de repaso general. Recordemos que estamos viendo lo que corresponde a trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer, Jordan? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Y encienda la cámara, por favor. ¿Dividir para dos? ¿Dónde? Dividir para dos. O sea, sacarle la mitad. Sacarle la mitad, ¿no? Braulio, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Hermano, sacarle la raíz. Correcto, excelente, Antonio. Tenemos que sacarle la raíz cuadrada a los extremos. Eso es lo que debemos hacer, chicos. Miren que cada día yo vengo repitiendo. Y esto de trinomio cuadrado hemos venido repitiendo ya dos, tres semanas. Y que ustedes todavía no entiendan una de dos. O el profesor es pésimo profesor o simplemente en las clases ustedes se dedican a hacer otras cosas. Pero si un alumno me está respondiendo, el profesor no es tan pésimo. Y si algunos alumnos a los que no quiero preguntar porque siempre me participan, ellos responden por su cuenta, el profesor no es tan pésimo. Así es que, chicos, a prestar un poquito más de atención. Entonces, como dice el compañero, vamos a sacarle la raíz. Listo. No me acuerdo. Este Garcés, no te preocupes. Este, vamos a sacarle la raíz. La raíz de cuarenta y nueve es siete. La raíz de X a la octava es... X a la cuarta. Correcto, excelente. La raíz de cien es... Diez. Perfecto. Y a la cuarta. Y a la cuarta, excelente. Luego, ¿qué procedemos a hacer? Multiplicar la por dos. Correcto. Lo que sacamos la raíz, multiplicamos para dos. ¿Para qué multiplicamos para dos? Para ver si nos sale igual a lo de aquí. Si sale igual a lo que se encuentra en la mitad, significa que es un trinomio cuadrado. Perfecto. Si no sale igual, entonces vamos a trabajarlo con trinomio cuadrado por adición y sustracción. Vamos multiplicando, entonces. Dos por siete, catorce. Catorce por diez, ¿cuánto nos da? Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Correcto. Y pues las variables simplemente las copiamos. Ahora, nos percatamos que no es lo mismo. Significa que no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a trabajarlo como trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Agregarle y quitarle. Entonces, para eso, nosotros necesitamos saber cuánto necesitamos y cómo sacamos restando esto de aquí con lo que acabamos de multiplicar. Entonces, ciento cuarenta menos setenta y seis, ¿cuánto nos da? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, perfecto. Entonces, este sesenta y cuatro es lo que vamos a agregar y a quitar. Por eso es adición y sustracción. Entonces, ponemos, no me alcanza, lo voy a poner acá abajo. Cuarenta y nueve, X a la octava, más setenta y seis, X a la cuarta, Y a la cuarta, más cien, Y a la octava. Y agregamos esto de aquí. Más sesenta y cuatro, X a la cuarta, Y a la cuarta. Y así como agregamos, tenemos que quitar, porque en realidad el sesenta y cuatro no le pertenece a este polinomio, pero le estamos prestando nada más. Así es que vamos a quitarle por el mismo, en el mismo como es, le vamos quitando. Sesenta y cuatro, X a la cuarta, Y a la cuarta. No sé por qué estoy aquí, pongo y pongo ese guía al cuadrado. Mi mente está por las nubes. Perfecto, entonces ya tenemos aquí. Yo lo que he hecho es unir para, ¿para qué? Para poder hacer suma y resta de términos semejantes. ¿Y qué es lo que consigo con esta suma y resta de términos semejantes? Entonces, pues, que me salga lo que yo deseaba hace un momento. Que se me haga un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, me quedaría cuarenta y nueve, X a la octava, más setenta y seis, perdón, ya no, porque estoy sumando, ciento cuarenta, X a la cuarta, Y a la cuarta, más sesenta y cuatro, Y a la cuarta, perdón, X a la cuarta, Y a la cuarta, menos. Ay, perdón, 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 estoy copiando mal, es de aquí. Cien, Y a la octava, menos, ahora sí, sesenta y cuatro, X a la cuarta, Y a la cuarta. Estaba copiando dos veces el de aquí. Entonces, ya tenemos nuestro trinomio cuadrado perfecto. Como sabemos ya que esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué hacemos? Lo que se encuentra dentro de nuestro óvano. ¿Qué sucede con esto, Rojas, Roberto? Se lo coloca abajo. Elevado al cuadrado. Correcto, lo ponemos elevado al cuadrado, obviamente. ¿Con qué signo lo ponemos? Con el más. Con el signo que se encuentra en la mitad, correcto, en este caso es el más, excelente. Y, obviamente, pues, debemos de restar sesenta y cuatro, X a la cuarta, Y a la cuarta. El resultado de esto nos da una diferencia de cuadrados perfectos. Pero por cuestiones de tiempo, correcto, Samuel, este, nos vamos a quedar ahí para pasar a los vectores, que nos estamos atrasando mucho en vectores. Y la próxima semana lo más probable es que sean clases pregrabadas y no es lo mismo que el profesor esté ahí y ustedes puedan preguntar si hay dudas, aunque casi nunca preguntan. Pero de todos modos, muy bien, este, entonces pasemos a la, a nuestra cartilla, a nuestro, se me fue el nombre, a nuestro, a nuestro, a nuestro plano cartesiano y los vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los componentes, este, multiplicar por tres, obviamente. Vamos entonces, este, ayúdame, ayúdame, Axel, cuéntame, ¿cómo encuentro el componente? Si es que, si es que, el vector no parte del origen. Por sus coordenadas. Por sus coordenadas. ¿Qué tengo que hacer con sus coordenadas? Bueno, con el dos ejes de X y las ejes de Y, por decirlo así, por los números que se traen en esos lados. No, vamos a ver a alguien más. A ver, este, Juliet, cuéntanos, ¿cómo encontramos el componente cuando el vector no parte del origen? Si está Juliet, no me fijé si está o no. ¿Cómo, cómo, cómo dijo, hermano? ¿Cómo encontramos el componente de un vector cuando no parte del origen? Mientras ustedes, este, van revisando sus apuntes, porque espero que tengan apuntes. ¿Van a decirme, oye? Sí, ayer, ayer lo, lo expliqué. Bueno, ayer y antes de ayer también. Sacando su punto de llegada y su punto de partida. Ya, punto de llegada, punto de partida. ¿Qué más? Algo más me hace falta. ¿Alguien? ¿Nadie? Diana, este es Samuel. Gabriel, Mauricio. Zambrano. ¿Si es decreciente o creciente, profe? No. 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 No han tomado apuntes. Recuerden, chicos, que, este, las lecciones, este, pueden venir con teoría. Por ejemplo, la anterior sí tenía teoría. Así es que, a tomar apuntes. Ya mismo termino mi plano cartesiano y les vuelvo a repetir. Porque veo que no han tomado apuntes ayer. Ya mismo que está aparecían. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora encontramos el componente. Y lo voy a volver a anotar aquí. Componente. Componente. No sé por qué a veces me como las letras. Entonces decíamos, punto de partida. Punto de llegada. Menos el punto de llegada. Punto de partida menos el punto de llegada. Eso es lo que teníamos para encontrar el componente. Y obviamente sí, ya lo habíamos visto ayer. Y pues entonces, si yo quiero encontrar el componente de mi vector A, aquí sí puedo hacerle con la flechita. En el PDF no. Bueno, ¿cómo encontramos el componente del vector A? Entonces, ¿cuál es mi punto de partida? Cinco X, cuatro Y. Punto de partida. Menos tres y uno. Menos tres y uno. Oye. Uno menos dos. Recordemos que siempre primero las X. En las X va menos tres y en las X va uno. Como dice el compañero, parece un tres, pero en realidad es un dos. Es menos dos. El tres está acá. Menos dos. Y el uno. Ese es mi punto de partida. ¿Cuál es el punto de llegada? Menos cinco y cuatro. Ahí sí. Menos cinco y cuatro. Vuelvo a repetir. Si lo podamos hacer mentalmente, cambiando los signos en la mente de lo de acá, hagámoslo. Si no podemos, pues hagamos paso a paso. Ustedes son bachillerato y ya deberían poder hacerlo mentalmente. Y decimos, este, menos dos más cinco. ¿Por qué más cinco? Porque aquí como está menos, le cambio el signo. Menos dos más cinco, ¿cuánto nos da? Tres. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Ahora tres A. Tres A va a ser tres por... ¿Y eso es igual a cuánto? Nueve. Nueve. ¿Qué más? Menos nueve. Nueve menos nueve. Excelente. Y ya hemos encontrado, este es el componente. Y este pues la... la con la manera más blanca. ¿Por qué? No. Si, wie bueno. No. 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 Se le fue el internet al hermano Gracias, no me había dado cuenta No creo Alto dato, crack No hay de qué cubro 5 dólares nomás por los datos A bueno para saber Gracias por ver el video Disculpenme chicos, fallas técnicas, pero ya estoy aquí No hemos perdido ni un minuto, no se preocupen Yo sé que están desesperados por la clase Ya estoy de retorno ¿Qué pasó? Denme un minuto otra vez Esta vez no me desconecté Prenda y apague la cámara No, lo que pasa es que estoy Aparte se me apagó el laptop Porque ha estado sin batería Y bueno, mi cámara es el celular Bueno, se aclaró mejor la pantalla, está más claro, está más nito, un poco mejor Hace un momento no se veía bien el plano cartesiano Ahora se ve mucho mejor Entonces vamos a continuar Vamos a encontrar nuestro vector Nuestro componente El vector B Vamos a encontrar Para luego pasar a la suma De los vectores Por eso no voy a borrar Estoy aquí Voy a encontrar el componente El vector B Entonces, ¿Cómo encontramos el componente? Uno, tres A ver, este dice Tu punto de llegada y tu punto de salida Correcto Y los dos están correctos Viana dice punto de partida menos punto de llegada Creo que lo dijiste al revés, mucho cuidado Y Junior dice uno, tres Excelente, este es mi punto de partida Perfecto Entonces, uno y tres Menos, ¿Qué? Menos, ¿Cuánto? Cuatro y cinco Correcto Cuatro, cinco El punto de llegada Excelente De llegada Cuatro, cinco Perfecto Entonces, restemos Uno menos cuatro ¿Cuánto nos dan? Tres Menos tres Menos tres Tres Menos cinco ¿Cuánto nos dan? Menos cuatro Tres Menos cinco Dos Menos dos Correcto Correcto Dos Negativos Ya tenemos el componente de mi vector B Vamos a encontrar entonces ahora tres Tres B Vamos a multiplicar ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? Sería nueve Menos nueve Y el otro sería seis Correcto Correcto Menos nueve Y el otro Seis Dice Pero te faltó el signo Porque menos por más Es menos Menos seis Perfecto Entonces ya tenemos ahí el componente Natalie, por favor Este, el micrófono Ya tenemos el componente de A, B Vamos al siguiente literal Antonio, por favor El micrófono Vamos al siguiente literal ¿Qué nos dices? No, siempre la verifico yo Antonio, por favor El micrófono Vamos al siguiente literal Nos dice Encuentre la suma El vector A Más el vector B ¿Cómo encontramos ahora la suma? Que eso es lo que nos faltaba ver ayer Para encontrar la suma del vector A Más el vector B Debemos encontrar sus componentes Nosotros ya encontramos el componente del vector A Y el componente del vector B Y ahora vamos a restar o sumar Estos Como nos piden la suma Obviamente tenemos que sumarlos Entonces El componente A sería Tres Menos tres Más Porque tiene más El componente de B es Menos tres Menos dos Trabajo con los componentes Como me piden suma Obviamente Pongo el signo de Suma ¿Cuánto creen que me quedaría entonces aquí? Aquí ¿Cuánto me quedaría? ¿Y por qué? Gabriel ¿Cuánto nos quedaría? Garcés Hay dos Gabriel Garcés ¿Es un hermano? Aquí ¿Cuánto nos quedaría? No No sé No sé Hermano Edkin ¿Cuánto nos quedaría? Seis Menos cinco Seis Menos cinco ¿Por qué? No sé Roberto ¿Cuánto nos quedaría? Axel me dice Cero Y menos cinco ¿Por qué Axel? Porque se está restando X con X Y con Y Excelente Porque Bueno En este caso No es resta Es suma Como tengo suma Los signos de acá No me van a cambiar Y obviamente Trabajo X con X Y con Y Entonces Tres Menos tres Me da cero Menos tres Menos dos Me da Menos cinco Sabemos que Signos iguales Se suman Signos diferentes Se restan Hace un momento Cambiamos el signo Porque aquí había un menos Acá no cambiamos el signo Porque no está el menos Está el signo más Entonces Eh Si yo ahora sí Si yo quiero El vector A Menos El vector B Ahora sí Tendría Tres Menos tres Menos Menos tres Menos dos Se ve en la pizarra Sí Ahora sí ¿Cuánto nos quedaría aquí? Es decir Que ahora Como ya hay un signo menos Yo voy a Cambiar los signos De acá adentro ¿Cuánto nos quedaría aquí? Este Eduardo ¿Cuánto nos quedaría? Buenos días A ver Nos quedaría A ver si ahí está Tres Seis Menos seis Seis Menos seis No Menos seis Menos seis Seis menos No Solo menos seis Solo menos seis Y ahí pone El punto y coma Punto y coma Cinco Cinco No 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 Eduardo Como está el signo menos Estos de acá cambian Y digo Tres Más tres ¿Por qué digo más tres? Porque cambió el signo Porque Está el signo menos afuera Entonces Tres Más tres Seis Menos tres Más dos ¿Por qué más? Porque acá tengo un signo menos Entonces cambia Menos tres Más dos Me queda Menos uno Eso nos quedaría Entonces chicos Nos quedamos ahí Este Los ejercicios que tienen ahí Trabájenlos Adjúntenlos a su A su portafolio Les queda todavía sacar El componente D Y el de C Y lo que nos pide En las sumas y restas Pues De literal B Presente muchachos Correcto Escriban presente Y pues nos quedaríamos ahí Chicos Hermano Buenos días Cuénteme Bien Entonces Hoy